En Súchil también nosotros realizamos un pequeño recorrido, primero en San Luis San Pedro, vamos a ver las imágenes, donde también las personas ahí preparándose ya con la venta de flores, con la limpieza de las tumbas, algunos niños por ahí, pues trabajando en estos días, haciendo, pintando las cruces, las tumbas, las familias llegando a visitar a sus seres que ya se fueron, a sus seres queridos, ahí en San Luis San Pedro, en el panteón, nos tocó pasar y ver pues ya todo listo, todo limpio, haciendo pues lo que se hace cada año, visitando las tumbas, pintándolas, la gente aprovechando ahí para pues hacer un trabajo en estos días, agarrar un poco de dinero, los niños sobre todo, realizando las pinturas de las tumbas, pues luce muy colorido, el panteón, todos los panteones en este día, con muchas flores, con la visita, la reunión de sobre todo las familias que se encuentran lejos, se aprovecha este día para pasársela juntos ahí con sus seres queridos, en las diferentes tumbas que hay en este panteón, donde pudimos también observar algunas tumbas ya muy antiguas, ya de muchos años, ahí en San Luis San Pedro, donde pues ya está todo pues colorido, le repito, en este día primero y también pues el día grande, como le dicen, día dos, donde también asisten las personas, ahí incluso pues a comer, como lo vio en la nota de mi compañero Guillermo, con la música, con todos sus seres queridos, en este puente de día de muertos, aquí sobre todo en nuestro municipio de Tecpan, eso fue ahí en San Luis San Pedro y de ahí nos trasladamos a Nusco, en Nusco también pudimos observar pues a algunos niños ahí haciendo limpieza, las personas ahí en la puerta con vendiendo los tradicionales nejos, los tamales, las flores, las aguas, todo mundo ahí acudiendo a los panteones, ahí es en Nusco, en este panteón que también ya luce saturado un poco, algunas personas ahí con sobre todo un calor muy fuerte por la pintura, sobre todo la pintura blanca que refleja todo, todo el calor de eso fue al mediodía, donde pasamos al panteón de San Luis San Pedro y de Nusco que es lo que está viendo en este momento, lo que sucedió el día de hoy, ahí están las imágenes que pudimos captar en esta bonita tradición muy mexicana.